¿Qué son las cosas más allá de las claridades que nos invaden el día a día, sean buenas o malas? Y también nos ayuda a entendernos como seres humanos. Creo que en el arte viven las afinidades que tenemos, a diferencia de en el mundo de afuera, viven siempre las diferencias, siempre lo que se nota, se nota más. Y en el arte yo creo que sí nos logramos unir. Yo lo siento en los conciertos, en la música, cuando estamos ahí, no estamos ahí pensando en las creencias, en las certezas. Estamos ahí unidos porque nos gusta una canción y la cantamos juntos y chao, no hay más que eso. Y eso por un momento es una salvación. Ese no tiene por qué ser el miedo mayor en este momento. El miedo mayor para mí es que hemos construido un país que no da oportunidades a los jóvenes. O sea, que un joven dice, pues claro, me meto en un arco, eso es lo que hay. O sea, la otra opción, pues cuál es. Estar en mi pueblo, ser pobre, cuando veo que el dinero y el mundo material es lo que me salva. O sea, no hemos construido un país que tiene una convicción espiritual o política o de ningún tipo, porque no creemos en nuestros políticos. No vemos como lo que nos puede salvar, que es nuestra propia cultura mexicana, México, digamos. Somos un país, siempre hemos sido un país violento, pero yo siento como que ahora ya hay una falta de respeto por la vida. Es literal, ¿sabes? Hay una cosa como de que, cuando pasó el tema de Ayotzinapa, yo realmente me dependía mucho. O sea, sí fue como, y no fue porque, uy, esto me puede pasar a mí, fue porque, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar esto? O sea, esa pregunta yo creo que muchos no la hacemos como, de plano puede pasar cualquier cosa. O sea, alguien si salió con eso, se puede salir con cualquier cosa. Es como... Como decía yo, los que lo hicieron porque lo pudieron hacer. Y esa es la sensación que hay en México. Se pueden hacer cosas terribles y nadie va a pagar por ello y nadie va a ser detenido. O sea, siempre hemos sido un país con muchos efectos y problemas. Siempre hemos sido un país corrupto, por ejemplo. Pero esa corrupción ha llevado a que, digamos, como un problema con el narcotráfico se haya convertido en un tema en donde todos...